Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo muy contenta de compartir un día más de oración, de contemplación. El día de hoy vamos a contemplar el primer misterio de dolor, la agonía de Jesús en el Huerto de los Olivos. Los invito, como todos los días, a ponerse en un lugar cómodo, que puedan propiciar el silencio, que se adentren en este misterio y puedan vivirlo de manera profunda. En la manera en la que vivimos, la oración es la manera en la que Dios puede derramar en nosotros tesoros para que llevemos a hacer vida esa misión que tiene para cada uno. Entonces, el día de hoy, pues, vamos a profundizar en este primer misterio tan doloroso y los invito a invocar, como siempre, al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo, Fuente de Luz, derrama tu preciosa unción. Les invito a aquietar todos los pensamientos que pueden estar ahí revoloteando, distrayéndolos, desconcentrándolos, angustiándolos. Vamos a bajarles el volumen con una respiración profunda, invitando al Espíritu Santo en que cuando inhalemos, Él nos llene de su luz, de su amor y de su gracia. Inhalamos profundo y exhalamos por la nariz y entregamos todo lo que nos bloquea en el corazón, en las manos de Jesús y de María. Inhalamos, llenamos de luz. Exhalamos y vaciamos. Vaciamos todo aquello que nos angustia y nos preocupa en las manos de María y de Jesús. Y una vez más, Espíritu Santo, ilumínanos. Y exhalamos y entregamos todo en las manos de Jesús y de María. Y ahí, de la mano de María, vamos a la contemplación de este misterio. Vamos ahí al huerto de los olivos. Vamos ahí a ese jardín que, lejos de estar floreciendo, está muriendo. Jesús está ahí muriendo, en ese jardín, muriendo a sí mismo, muriendo a esa humanidad que adoptó para parecerse a nosotros, para poder sentir en cuerpo y alma el dolor de la humanidad entera, el dolor del pecado, el dolor del rechazo del amor de Dios. Todo esto vivió Jesús en este jardín que, lejos de florecer, pues era donde la semilla moría para después, después, en la resurrección, renacer y florecer. Pero ahí el jardín justamente estaba siendo aquel que acogía la sangre del sudor de Cristo, de Jesús de Nazaret, en ese momento, porque Cristo lo podemos ya decir cuando es resucitado. Así que, en ese momento, Jesús de Nazaret está con toda su humanidad mostrándose a sus discípulos, a los mismos que invitó a la transfiguración, hoy los invita a ser testigos de esa humanidad sufriente, profundamente sufriente de Jesús, que llega a tal grado que le pide al Padre que aparte de él este cáliz. Él ahí nos hace descansar en el Espíritu las veces que sufrimos y que queremos dejar de sufrir, pues entremos en paz porque el mismo Jesús pidió a su Padre que le apartara de él ese cáliz. Él nos muestra, pues insisto, esa cara vulnerable de la humanidad, esa manera de ser afectable cuando tenemos el corazón abierto, nos afecta aquello aquello que los que nos rodean hacen y él, pues siendo el Hijo de Dios hecho hombre, al mirar en el Espíritu todos aquellos que iban a rechazar el amor de Dios, fue tentado lo indecible por el demonio justo para que pudiera desistir de esta pasión que estaba empezando a sufrir en cuerpo y alma para salvar a la humanidad entera. y es verdaderamente ahí donde más sufre, es ahí donde verdaderamente no puede ya con todo el peso del pecado de la humanidad y tres veces le pide a Dios que aparte de él ese cáliz, tres veces y la respuesta en el corazón de Jesús es sigue adelante, haz que la voluntad del Padre sea la tuya porque en ese momento pues justamente entiende, se rinde, se entrega y de sentirse devastado con esto que estaba viviendo retoma fuerzas porque es cuando nosotros verdaderamente aprendemos a entregarnos a lo que el Padre quiere de nosotros que entonces toda nuestra voluntad se alinea y en esa voluntad abrazamos la voluntad divina, nos fortalecemos y nos levantamos en las pruebas más duras porque sabemos que Dios quiere algo de nosotros en esto que estamos viviendo, que él quiere que esta prueba siga adelante porque Dios va a sacar mucho bueno, porque Dios va a pulir nuestros corazones y va a hacer que su luz resplandezca y que su plan salvífico en cada uno de nosotros se lleve a cabo. así que Jesús al sentirse rendido por el dolor cuando sentía que se resistía a hacer aquello que Dios le pedía insisto en su condición de hombre fue completamente idéntico a nosotros en todo menos en el pecado pero sentía el mismo cansancio el mismo frío la misma decepción la misma tristeza la misma alegría y entonces pues está reflejándonos cómo en verdad hay que aprender a sufrir y podemos pedir porque a veces Dios Padre quizás apartará de nosotros ciertos cálices que no es necesario que vivamos pero otros son indispensables para el plan de Dios en nuestra vida para que Él pueda verdaderamente hacer de las suyas en nosotros para que su plan de salvación ahí en lo cortito ahí en lo que creamos que es insignificante se pueda hacer vida nada nada cuando pertenecemos al cuerpo místico de Cristo nada es indiferente para Él todo cuenta todo puede ser verdaderamente parte de la construcción de sus planes y también puede ser parte de lo que afecta y destruye el plan que tiene para que las cosas de Dios afloren y para que las cosas de Dios verdaderamente se dejen ver en nuestros actos en nuestras respuestas en nuestras reacciones entonces una vez que nos entregamos a la voluntad divina se abren los caminos se fortalece nuestro espíritu se engrandecen todos los pasos que demos adelante en el momento de crisis y de prueba y de la mano de Él saldremos avantes por más dolor que haya en nuestros corazones siempre Dios manda a ese ángel ese ángel que es la oración de los que nos aman ese ángel que es el soporte del amor de aquellos que nos rodean ese ángel que es la oración de aquel que algún día me la ofreció y ahí se ve la respuesta no hay oración que sea desoída por Dios nuestro Señor no hay oración con amor que no abrace Dios profundamente en su corazón en su abrazo nos encontramos cuando estamos verdaderamente pasando por los momentos de crisis y de dolor más fuertes así que sigamos el ejemplo de Jesús en el huerto sigamos este ejemplo para que en ese huerto donde la vida tenía que florecer pues en el momento en el que la semilla estaba muriendo estaba dejando ese abono profundísimo para un futuro cercano donde se iba a abrir ahí el jardín del Edén así que bueno pues les invito a que con el corazón en la mano vivan este día en profunda oración que se entreguen verdaderamente a lo que Dios les invita a vivir que imiten a Jesús de Nazaret en ese episodio de su vida y de la mano de Jesucristo resucitado vivan estas pruebas de dolor de la mano de Dios Padre haciendo su voluntad ahí en lo íntimo de sus corazones escuchen esa voz que los invita a decir adelante yo estoy aquí contigo y si tú haces lo que te pido de verdad que el plan salvífico que tengo planeado para ti se va a realizar igual que se realizó con mi hijo así que bueno pues vivan este día su visita su misa muy cerca del corazón de Jesús y nos vemos mañana y les invito a que de manera profunda vivan este rosario que a continuación inicia entendiendo que el cuerpo del rosario es el Padre Nuestro y el Ave María pero el alma es la meditación que queda en su corazón vibrando a lo largo de cada una de sus palabras y de sus oraciones pongan todo el amor en su oración ofrézcanle a Dios Padre esta oración con todo el amor de su corazón de la mano de María de María que con su tierno inmaculado corazón los llenará de su ternura en estos días de oración que Dios los bendiga y quédense contemplando el rostro de Jesús en este episodio de su vida que Dios los bendiga y que Dios los bendiga de su ternura de su ternura y que Dios los bendiga